¡Hey! Buenas a todos chicos y chicas, seguimos en el episodio 3.2 de Resident Evil Revelation de Wii U que lo corté en 2 ya por su elevada duración para que lo vieseis con mayor facilidad nos dirigimos a la sala de comunicaciones ¿Se escuchan voces o ruidos de fondo? Voy lleno de hierbas, tengo las 5 hierbas Munición también voy bastante bien Mira que munición de trancotirador que mira bastante bien ¿Qué es esa ruida tío? Parece que hemos encontrado la cubierta de paseo Bueno esto es un buen momento para utilizar el trancotirador Joder que he hecho, por menos Vean otro ahí Oh que buena esta ¡Bum! Otro menos No veo ninguno más Bueno, vamos a seguir adelante Ahora que nos encontramos No puedo coger hierbas porque llevo a tope ¿Qué pasa? Ah vale, que tengo el 100% no puedo usarlo No puedo usarlo, claro Como tengo a tope hierbas y si lo usara me tendría que dar una hierba y no me la pueden dar porque voy lleno Ahora sí Vamos a usar una hierba y ya está Bien, vamos a usar otra Hay 12% Buah, 2% ya da Me veo una misión en esa terraza y una curación también en la ventana Es bueno saberlo Bueno, aquí podemos mejorar las armas, a ver lo que tenemos. Solo si mejor es metérselo a la escopeta, cadencia de tiro que ya tengo puesta, pero cargador largo si que se puede poner. Bueno, pues ahora como es lo que usamos más el puesto de cargador largo. Aparte que dispara doble ahora, con lo cual no necesito nada más. Y al fusil de francotirador no tengo más que ponerle cadencia de tiro porque no tengo otra cosa. Algo sale. Una bolsa para de munición de escopeta que puedo llevar más munición de escopeta. Eso siempre va estupendo. A ver, por aquí no hay nada. Bueno, vamos a ver. Es cadencia de tiro 2, de nivel 2. Ahí se lo podría poner a escopeta en la cadencia de tiro nivel 2. Voy a quitar la de 1. Bueno, después de una muerte en este juego, que es mi primera muerte, volvemos a hacer esta parte. He hecho un pequeño corte para no alargar más el vídeo y repetir lo mismo. Ahora escuchamos el ruido más fuerte. Tenemos que ir a la puerta con un candado. Hay alguien encerrado ahí pidiéndome ir. Lo rompemos. Y nos sale un pedazo de monstruo que tendremos que cogerle distancia y atacarle. Pero lo peor de todo es que vendrá acompañado de media docena de otros monstruos más pequeños que te complicarán el trabajo. Vemos que hay barriles grandes. Bueno, si te acercas a él y te pilla con la escopeta, ya estás muerto directamente. Es que vale. No va por ti. Uy, si el de tu lado no se queda, eh. Tengo otro barril. Hay otro barril. Otra bombona de esa de las... Hostia, ha sido un cabrón por detrás. Tengo más detrás. Dejadme tranquilo. Ahí, ahí lo tengo. La madre de los cabidos. Y la música no me ayuda. Nada, dar vueltas. Esto es como la escena de cuando llegas al pueblo de Resident Evil 4. Que sale la primera vez el de la sierra. Que tienes que ir, pues, cargándote al deanos y también esquivando los... Esquivando el de la... El de la sierra. Hostia, mejor lo ha aceptado, ¿sabes? O si lo ha aceptado, pero no ha caído. Oye, 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 oye. Mira cuánto sube de abajo. Madre dios. Vamos al trasillo este. Voy a usar francotirador, que esto tiene mil y pico ataque. Cada bala hace bastante daño. Y ahora, me voy a cargar al máximo. Vamos. Toma. Qué bueno. Hostia, tío. Cabronazo. Y como te pillo, te raja y te mata directamente. De aquí le puedo ir. Joder. Me pilla. Como me pilles. Voy a jugar a la pilla pilla aquí, dando vueltas a la maceta. No me pilla. Soy humano, dices. Sí, 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 ya lo veo. Hostia puta. Vamos. Vamos. Vamos, amigo. Uy, no he podido coger las balas. Me había cagado ahí. Muchos, eh. Me quedan dos balas de escopeta. He visto munición abajo, pero claro, cualquiera la coge con el tío detrás. Con la sierra rodante. Vamos a hacer la misma táctica que es. Fuerte francotirador en el pasillo largo y dispararle todas las que podamos antes de que se acerque. Una. Hostia. Hostia. ¿Me da tiempo más? Sí, sí. Me he tirado la bomba. La bomba anti-bow. Oh. Cabrón. No lo sé ya. Mira, aquí hay otro barril. Me la voy a jugar. ¿Se ves? Justo. Un abrazo. Ven, ven. Quinta brazo. No. No. No le ha afectado a otro. Ah, sí. Menos mal. Vita caña. No. Que no muere. Dejame pasar. Dejame pasar. Dejame pasar. Ay, ay, ay. Que casi me mata. El maricón. Odua. kill as much. Si, actra. Hostia. Se complica la cosa. Tío sin balas. Con tropacientos enemigos. El otro que parece que no muere. Esto pasaba con el asierro Al principio costaba mucho matarlo Y luego a medida que ibas mejorando las armas Acá ya, como no sé Supongo que en este pasará lo mismo Ya lo veremos Disparan estos primero Porque son los fichados Tengo uno detrás ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡El otro encima, tío! Hay tensión aquí Hay tensión Se voy analizando No podré cobrar Con la impulsión ¡Ah! ¡Joder! ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Sí, pero no desaparecen los pequeños Me hago yo Solamente me queda pistola Y franco tirador ¡Oh, cabrón! Me ha dado el que dispara No tengo curaciones Como me toquen estoy muerto Con lo cual vamos a ir al guarro Que va a ser asomarse un poquito Y ¡Ta, ta, ta, ta! No voy a ir a rematarlo Porque si no me da el otro El otro dispara a distancia Mira lo que ha ido tenemos ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡No me doy! ¿Qué si me da? ¡No queda uno! ¡Ah! ¡Es el último! Creo Me quedan cuatro balas de pistola Bueno, vamos a analizarlo todo A ver si nos podemos curar Con lo que analicemos Una vez que nos carguemos Este monstruo Como vemos Ya la llave de boya Es una boya Voy jodidísimo de vida Y lo bueno que yo había visto Una curación arriba En la ventana Y ahora no la veo Ahí hay munición Y aquí también Pistola Ahora vuelvo a recuperar Algo de munición Escopetas y cartuchos Francotirador Bueno La verdad que hemos gastado Mucha munición Pero es que el peabrón No moría Tenía que haber personalizado Las armas bien No me esperaba Que fuera un cabronazo Tan fuerte Que por cierto Me mataron una vida En esta misión No lo hice Del tirón Sin que me matara No Me mataron una vida Y corté Corté ese trozo Y empecé desde el sitio Antes de llegar Al monstruo Justo abrir la otra puerta Junto a Parker Que es donde grabamos Una partida Con lo cual Ya me he estrenado Ella me ha matado En este juego La primera muerte Esperemos que sea la última Y si no No pasa nada Ya os digo que No había jugado este juego Y entonces desconozco Muchas cosas Y esto estamos aprendiendo A medida que jugamos A funcionar Ah vale Menos mal Que hay una caja de estornillado Voy jodido de vida Como me encuentre Bichos se me toquen Después de haberme cargado Al tío bestia ese Me va a dar mucha rabia Puente o cubierta de prueba Yo creo que tenemos que ir a cubierta de prueba O sea Cubierta de prueba A ver que no me va a hacer ningún monstruo de estos Hay algo Necesito curación urgentemente Una huella Gracias a vos Ven, ven Me parece que hay munición también Más munición Pero de rifle Que no podemos coger Porque vamos Llenos Estas puertas necesitan Lectores de tarjeta Con lo cual no podemos abrirlas De momento Para salir fuera del barco Por ese lado Munición de magnum Esto es que tenemos la magnuna Por aquí cerca ya Tres granadas de mano Bueno Cuando coges tantas municiones Que otra cosa fuerte No aparece Por lo menos ya me he curado Voy a 100% de vida Esta puerta también Necesita un lector No podemos abrirla Con lo cual nos iremos Al puente Porque aquí No hay No hay otro camino El monstruo que hemos matado Era el oficial de comunicaciones Ojo Que no veas tela Con el oficial de comunicaciones Es lo que ha aguantado Le he petado Todas las Los barriles estos De Bueno Los billones de oxígeno O de O de gas Y le he dado Todos Y no moría Ya sé Donde estamos La parte de abajo De la fuente De Marla Y la llave La llave Anda la llave De esta De Voy a Pero Ahora no recuerdo Lo que había De abrir con ello Bueno Sé una puerta Que necesitaba Que necesitaba Esta llave Con lo cual Vamos a dirigirnos Hacia ahí Aquí hay algo Y dentro Ahora lo que estoy pensando Es donde estará La magnum Que no lo he visto Ni de Ni de casualidad Un archivo Diario del oficial De comunicaciones Mira Este es el diario Que hizo Cuando se encerró aquí Tome la decisión Correcta Al venir Al paseo Tengo comida Bebida Para mucho tiempo Aún oigo Esas voces Esas cosas Fuera Arañando mi puerta Buscando presas Dice No Que De Esas voces No ścio No No Chlor OC No 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 anh isi Ante Aquí ya notaba síntomas de si estaba infectado Se preguntaba él mismo ¿Está infectado o no está infectado? Y que se había hecho un chichón grande Bueno, aquí vemos que se iba transformando En el diario de comunicaciones Del oficial de comunicaciones Que se creía que estaba protegido Ahí encerrado con comida Y al final terminó infectado Como todos los demás Aunque su mutación fue bastante más grave Porque tela Mira, esta puerta era de boya Aquí es para pasar al otro lado Aquí una planta que me la guardo Que no tenía vida Mira, por aquí no hay nada más Para escanear Bueno, ya tengo vida Voy a 100% de mi vida también Con lo cual ya tenemos Un pequeño margen Que el equipo de esa sala funcione No se esgace, Jill Tus miedos tienden a convertirse en realidad Allá abajo parece que no hay nada No, vámonos Pues volveremos a la sala del reloj No, no, no Ahora vemos el punto en el mapa Que parece que vamos por el sitio correcto Yendo aquí Y justo detrás Encontramos la puerta A ver dónde nos llevará Esta nueva puerta Parece que llegamos tarde ¿De qué estás hablando? Criaturas ignorantes Que aún no sabéis de nosotros Eh, vosotros Mira Si tú quieres que renueve El amargo dolor Que te ha llenado en el corazón Antes Nuestra amiguita enmascarada Mas si mis palabras Han de ser la simiente Que de frutos de infamia Este traidor Que muerto A la par Podrás comprobar Que lloro Y hablo Ignoro yo Quién eres Y en qué forma Has llegado hasta aquí El mundo está en nuestras manos Este es el virus de Avis Y podemos infectar Una quinta parte Del agua del planeta Una quinta parte Transforma pececitos En tiburones Chs, calla Incluso un niño Sabría qué va a suceder ahora Somos Veltro Los vengadores De las profundidades Del infierno Así que este es Bueno, ya tenemos cara De nuestro enemigo Como vemos Era Hulk Abandonad toda esperanza Vosotros Que entráis aquí Abandonad toda esperanza Creo que eso es delante Envíe un equipo Al aeropuerto Balcón en Mac Y busque algo relacionado Con este barco Sí, recibido Te enviaré a Quint Y aquí ¿Qué? Vosotros dos Poneros en marcha Yo, yo detesto la nieve Y la nieve te detesta a ti Encontrad todo lo que podáis Sobre Veltro Ahora vamos a ver Con esos dos Qué bueno No veo nada Y yo que pensaba Que el Mediterráneo Era como Un lago grande Ten paciencia Disculpa Buscar un barco en el mar Es como buscar una aguja En un pajar No me digas Pero eso no resuelve El problema ¿Eh? ¿Estás escuchando lo que digo? Te encontraremos, Jill Te comprometo Bueno, y aquí acabamos El episodio 3 El próximo ya será El episodio 4 Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.